Estudiantes de El Sandido Jodoso, el día de hoy están, van a revisar su promoción con más de alrededor de 70 estudiantes, los que hoy recién estudian su diploma de bachiller aquí en el municipio de Totogalpa. Este programa se desarrollaba los sábados y hoy pues están, hoy van a recibir su diploma de bachilleros. Su gran mayoría son unas adultas que aprovecharon por la oportunidad que el gobierno se preside, nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra pues le diera esta oportunidad y el día de hoy pues van al culto a recibir las bendiciones que ayer nos da nuestro señor. Una de ellas es esta pues, hoy pues están promocionando, están ganando su quinto año y de hecho que el próximo año van a seguir estudiando según expresiones de muchos de los que entrevistamos en días anteriores, cuando ellos también estuvieron recibiendo el bono solidario que el comandante Ortega les entregara. Sobre la segunda, una de ellas es esta pues, ahora estará fuhrían, y la gente nos da la que te llegan en la que te llegan, y, 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 Así es todo, los profesionados en esta preciosa mañana, a la vida de José José Pedro, a las sueños de los españoles, a la fe de la ventosa, a la vida de José Luis Jiménez, a la vida de José Luis José, a la vida de José 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 Rocco Rivera Es Polonía Gobe Pastrana Es什麼 antor aslojamiento En la——socoro Rivera González En la manifestación PC Neto en la encuesta de Longia Rivera Primer recordó Colorado Escudeja Norte Marie González Gómez Norte maríaamente なんero Corbett Estrada 10 9 10 12 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 para nosotros que representamos a esta organización tan sólida y fuerte que es el Frente Sandinista de Educación Nacional. Sandino II, dice la promoción, y la verdad es que Sandino representa sin duda alguna a una Nicaragua justa, a una Nicaragua equitativa, a una Nicaragua que lucha por los más desposeídos. Este era Sandino, un Sandino lleno de nacionalismo, un Sandino que luchó hasta las últimas consecuencias contra todos los invasores que quisieron apoderarse de nuestra linda Nicaragua. Y qué bueno que esta promoción se llama Sandino II. Qué bueno que seguimos reconociéndole a este Ero Nacional todas sus contribuciones para nuestra Nicaragua. Hoy, 16 de diciembre, en el caso, ocho días ya de celebrar a los cristianos el nacimiento de Jesús, el salvador del mundo. Les queremos desear a todos ustedes una feliz Navidad lleno de bendiciones, lleno de cariño al lado de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos, de todas sus familias, de sus madres. Y que estemos seguros que Dios nos seguirá dando más bendiciones para poder seguir mejorando poco a poco este pueblo, este pueblo luchador de Totodalpa, este pueblo indígena de Totodalpa, que poco a poco va avanzando y va bien en la luz clara. Esperamos que disfruten esta Navidad, este año nuevo, para el cual nuestro Gobierno Municipal está dedicando a todos los pueblos una fiesta avanzante, gratuita, el 31 de diciembre con Gustavo Lentón en la calle de nuestro pueblo. Muchas felicidades a todos, que Dios nos pierde el futuro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!